Dice, los cuatro quintos de las aves de una granja son palomas, los cinco sextos del resto son paos y los ocho restantes son patos. Con esto te preguntan, ¿cuántas aves hay en la granja? ¿Cómo se resuelve esto, profesor? Presta mucha atención. A ver, primero lo primero, vamos a utilizar un esquema parecido a este, igualito, igualito que este. Lo he dividido en el total de la parte de arriba, que es lo que nos piden, ¿no? ¿Cuántas aves hay en la granja? Y lo he dividido en dos grandes grupos. Mira, según nos dicen, los cuatro quintos de las aves de una granja son palomas, los cinco sextos del resto son pavos. ¿Cuáles son los dos grandes grupos? No vayas a pensar que hay palomas, pavos y patos, o sea, dividirlo así. No, no, no. Te dice, primero te habla de los cuatro quintos de las aves de una granja son palomas, los seis sextos del resto son pavos. Los seis sextos del resto, palomas. Los dos grandes grupos que va a ver acá son palomas y luego el resto. Ya porque con eso es que trabajan las fracciones. Luego ya te dicen, ¿no? Que el resto son pavos y los ocho restantes son patos. Ese resto se va a dividir también en pavos y en patos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, por eso es que lo divido de esta manera. Ahí entonces se entiende por qué el esquema. Ahora, profesor, ¿cómo saber cuánto le voy a poner al total? Si has visto el video anterior que hicimos de fracciones, ya sabes cómo lo hacemos, ¿verdad? A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuánto sería el total? Muy bien. Toma tu like. El total sería treinta. Yo le voy a poner treinta A. Porque si le pones treinta nada más, pues no voy a necesitar la respuesta, ¿no? Treinta A. Profesor, ¿cómo así? ¿De dónde sale treinta? Yo no vi el video anterior que se hizo. Ah, ya. Mira, sale de acá. Agarra las fracciones. Cuatro quintos y cinco sextos. Mira por acá. Cuatro quintos y cinco sextos. ¿Y qué es lo que vas a hacer, profesor? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Multiplica estos dos. Cinco por seis, ¿cuánto es? Treinta. Y ese es el total que le tienes que poner, ¿no? Solo que treinta multiplicado por algo. Muy bien. Ahora sí. ¿Te acuerdas? Una vez que ya tenemos el total, ahí arranca todo. Ahí empieza todo. Dice, los cuatro quintos de las aves de una granja son palomas. De este total, vamos a multiplicarlo por acá. Cuatro quintos y ahí me salen las palomas. ¿Cuántas son las palomas? Muy bien. Toma tu like. Solo multiplica treinta A por cuatro quintos. Y ahí me sale que las palomas son veinticuatro A. Si las palomas son veinticuatro A, ¿cuánto es el resto? Fácil. A veinticuatro, ¿cuánto le falta para treinta? Seis A. Ahí está. Seis A. ¿Qué más me dice? Los cinco sextos del resto son pavos. Los cinco sextos del resto son pavos. Es decir, para llegar acá a los pavos, multiplícalo por cinco sextos. Cinco entre seis. ¿Cuántos son los pavos? Muy bien. Toma tu like. Los pavos son cinco A. No, solo multiplica nada más. Seis A por cinco sextos. Si los pavos son cinco A, ¿cuántos son los patos? Fácil. ¿Cuánto le falta cinco A para seis A? Simplemente le falta A. Ahí está. Ahora, me dice, ¿y los ocho restantes son patos? Es decir, ¿los patos cuántos son? Ocho. Porque ahí ya me dio la cantidad. Miran, el número. Entonces, acá yo puedo deducir y decir que A es igual a ocho. Ahí está la respuesta, profesor. Ya me salió. No, cuidado, cuidado, cuidado. A ti que te piden, ¿cuántas A hay en la granja? Treinta A. ¿Te acuerdas que le pusimos? Entonces, vamos a poner por acá. Piden, ponen por acá, piden treinta A. Como yo ya tengo el valor de A, solo voy a reemplazar. Treinta. ¿Cuánto vale A? A vale ocho. Treinta multiplicado por ocho. Ahora sí, al ojo. ¿Cuánto sale la respuesta final? Muy bien. La respuesta final sale ocho por tres, veinticuatro. Más un cerito, doscientos cuarenta. Entonces, ¿cuántas aves hay en la granja? Hay doscientas cuarenta aves. A ver, sácale, sácale, sácale pantallazo. Ahí está, sácale pantallazo. Ya, y aquí está el ejercicio.